... Exactamente, estamos en calle Roma, en un lugar puntual donde estamos en una rotonda con una hermosa ornamentación luminaria, pero sobre toda esta calle tenemos 11 columnas nuevas con luminaria LED de 160 Watt, 12 cabezales también de las mismas características, redecuando columnas que ya teníamos. Esta inversión que es de 900.000 pesos, con recursos propios, pero también con mano de obra de la municipalidad, permite dar a este sector una nueva conectividad en términos luminaria que se merece el sector, es el ingreso desde la zona de Cabalango, así que la zona oeste también con características de infraestructuras y de ingresos similar a los otros sectores de nuestro Carlos Paz. Era más que necesario, seguramente los vecinos del barrio lo veían en esto, la oscuridad que había aquí en algunos horarios. Seguramente, y eso te lo va a comentar Horacio como presidente del centro vecinal, digo, esto es un pedido y una necesidad, pero un trabajo en conjunto también, y esto permite que hoy tengamos esta luminaria en estas condiciones y con esta calidad. Sí, absolutamente, la verdad que es una obra certera en términos de garantizar algo fundamental como es la iluminación en el Distrito Oeste, la verdad que en materia de infraestructura y en materia de iluminación hay que reconocer la que llevó adelante el municipio en este último tiempo y este es un claro caso en este sentido, por eso como centro vecinal estamos aquí acompañando no solo esta inauguración puntual, sino cada una de las políticas públicas y las decisiones llevadas adelante por parte del municipio que hacen realmente garantizar la infraestructura necesaria para que nuestros vecinos puedan tener una mejora en su calidad de vida. Una zona difícil de tránsito esta, ¿no? Sí, la verdad que el proceso, más allá del proceso de instalación en materia de luminaria, esto ha venido acompañado previamente con este proceso de organización material, estas dársenas que se han instalado no solo en este lugar, sino en el ingreso al barrio, hicieron realmente una garantía de poder mejorar en materia de vialidad y de circulación de los vecinos en esta zona. Indudablemente va a servir también para combatir hechos de inseguridad, ¿no? Con toda esta situación, donde una zona, un barrio, donde en los últimos tiempos ha habido muchas denuncias de hechos de robos, ¿no? Sí, más allá de la concepción que uno tiene de la política de seguridad, creo que desde el municipio, la herramienta con la que se cuenta, una de las mejores es garantizar esta iluminación y creo que esta es una muy buena decisión política para garantizar una mejora en la seguridad de los vecinos de la zona. Desde el principio de la gestión hemos combinado distintos programas para el desarrollo de los distritos, los distintos barrios de la ciudad, siempre trabajando con los vecinos, con los centros vecinales, con las instituciones. Aquí en el sector oeste culminamos esta segunda gestión con varios programas funcionando que han posibilitado distintos tipos de obras de infraestructura. En este caso, bueno, todo lo que es la iluminación LED, que bueno, ya lo comentaba Daniel y lo comentaba Horacio, la importancia que tiene, pero además también programas de adoquinado, de acceso a instituciones educativas, de acceso a instituciones públicas, como es el nuevo polideportivo al Distrito Este, de acceso al dispensario. Hemos conectado también el presupuesto participativo con lo que es la iluminación LED también de calle Oniceti y Habana, con todo el ingreso al recorrido de transporte urbano y con el pasajero. Aquí en el acceso también no solo a Colinas, sino al barrio Altos del Valle. Es decir, hemos combinado durante todos estos años programas que han dado estabilidad, que han dado previsibilidad y que han sido herramientas importantísimas de trabajo con el vecino y con los centros vecinales. Así que estamos, bueno, las luces son como la última etapa, la frutillita del postre, digamos. Después de tanto desarrollo de infraestructura en esta zona tan atrasada durante tantos años, la verdad que es un avance muy importante.